Enviados del Papa a Chile cerrarán este domingo visita a Osorno con una misa el arzobispo Maltés Charles Icluna y el sacerdote español Jordi Bertomchú. Los dos enviados del Papa Francisco a Chile cerrarán este domingo su misión. El pastoral en Osorno con una misa que la iglesia quiere convertir en una señal de reconciliación de la comunidad católica de esa ciudad dividida en torno a la figura del obispo Juan Barros acusado de encubrir abusos. El arzobispo Maltés Charles Icluna y el sacerdote español Jordi Bertomchú finalizaron este sábado las reuniones y encuentros con grupos de católicos y sacerdotes de la diócesis de Osorno, situada 942 kilómetros al sur de Santiago. Lea también, grandes veleros de armadas de siete países desfilan frente a acantilados de Lima, la última actividad de los enviados papales en Osorno será una misa este domingo. En la Catedral de San Mateo, Eucaristía que ha sido anunciada por la iglesia chilena como un el inicio de un camino de reparación y reconciliación, todas las comunidades católicas de Osorno han sido invitadas a la misa dominical, aunque persisten las divisiones y aún no está claro si será posible transmitir la unidad que Cicluna y Bertomchú quieren en la diócesis. La comunidad católica de Osorno está fracturada en torno a Juan Barros, cesado como jefe de la iglesia en esa ciudad el lunes pasado por el pontífice. Algunos grupos de fieles como la agrupación Laicos y Laicas de Osorno, rechazaron la presencia de Barros en la ciudad desde que el obispo fue designado por el papa en 2015. Está previsto que este domingo por la tarde los enviados papales regresen a Santiago, donde realizarán sus últimas reuniones y gestiones antes de viajar de vuelta a Roma el martes de la próxima semana. Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https2.me.globovision.oficial y dale clic a unirme, además sigue nuestro perfil en Instagram, Facebook y Twitter.